Este gobierno nos está dando una gran oportunidad, somos un partido con propuestas. Si miran que este partido realmente se está renovando, esa gente que está con descontento de este gobierno no va a dudar en apoyarnos. Todos los que estamos aquí queremos ver al Partido Nacional en la cima, pero para llevarlo a la cima vamos a ir de grada o de escalón en escalón. El primer escalón lo vamos a subir hoy. Y tal vez hoy no vamos a ver la cima, lo que vamos a ver es el siguiente escalón. Pero desde ahí con nuestro compromiso, nuestro esfuerzo, nuestra perseverancia, cuando menos acordemos, cuando menos pensemos, noviembre del 2025 vamos a llevar a la cima al Gran Partido Nacional de Honduras. Pero lo vamos a llevar juntos, de la mano, en equipo, en unidad, viéndonos como familia, dejando a un lado las diferencias que pudimos tener en campaña y que podemos tener hoy. Porque solo la unidad del partido nos va a garantizar que lo vamos a llevar al triunfo, y que vamos a hacer lo mejor por Honduras.